El derecho de guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra. Justo cuando se disponía a abandonar el país y regresar a Estados Unidos, este ciudadano estadounidense a quien las autoridades le venían haciendo seguimiento desde hacía cuatro meses fue capturado. Según las investigaciones, se trata de El Influencer, un sujeto quien de manera frecuente visitaba el país y aprovechaba sus redes sociales para contactar a niñas entre los 14 y 17 años de edad, a quienes las engañaba con falsas promesas de viajes por el mundo y les ofrecía dinero para posteriormente drogarlas, abusar de ellas y subir los videos a la web. Se trata de una persona que según Migración Colombia tiene más de 23 registros de ingreso a Colombia y quien en el municipio de Bello, Antioquia, instrumentalizaba a unas menores de edad. En el proceso contra el extranjero, las autoridades lograron el rescate de cuatro menores, quienes estarían siendo explotadas sexualmente por el ciudadano. Vale la pena decirle a los padres que estén alerta de las redes sociales en las que sus niños se mueven, que personas los contactan, que los escuchen y les crean, que cuando les digan que hay algún tipo de afectación o vulnerabilidad, inmediatamente activen la ruta de protección con las autoridades. Tras la captura, las investigaciones continúan para determinar si hay otras víctimas que aún no han denunciado. En lo corrido de este año, 769 personas han sido capturadas por delitos relacionados con violencia sexual contra menores de edad.